Ah, este sí es un cuento extraordinario. ¿Qué opinión puedes dar? Mira, es un hombre que se dio de alta un soldado inglés, 23 años. Entonces compró un seguro de vida, muy elevado, le costó mucho, pero pues él iba a andar de soldado y soltero y 23 años apenas. Y pácate las que le toca y que se muere. ¿Sabes cuál era la disposición de cómo disponer, de cómo efectuar el pago del seguro? A todos sus cuates invitarlos a Las Vegas para que le dieran vuelo a la hilacha hasta que gastaran hasta el último centavo. ¡Qué increíble! ¡Qué productivo! Sí, y además que es solidario con los amigos en el momento en que vivía, pues que se iba a imaginar que iba a morir. Pues sí, creyó que era nada más un detalle humorístico, ¿no? Sí, sí, y además muy acorde a su edad. Pues un ataque talibán en Afganistán terminó con la vida de este joven soldado inglés, David Hart, tenía 23 años, pero 250 mil libras esterlinas de su seguro fue para 32 de sus amigos, hizo la lista yo creo, ¿no? Que le dieran en la torre a todo el dinero en Las Vegas en Estados Unidos. Y uno de los afortunados fue el que soltó toda la sopa hablando de la generosidad de Hart. Amaba salir con sus amigos, decía que había tenido una gran vida y que no se arrepentía de nada, y nos pedía, vayan, pásenlo bien y gasten todo el dinero. El resto de la herencia la repartió en una caridad de militares heridos y su familia. Y ahora pues todos le cubren de elogios. La que reniega yo creo que es la familia, ¿no? Pues sí, farol de la calle y obscuridad de su casa. Igual no, fíjate. Por lo que dicen sus amigos, era un hombre tan lleno de vida y tan espléndido, que estaba cumpliendo una vez más con lo que la vida le había puesto. Y ver que un hijo es así de desprendido, yo creo que estás más preocupada porque no vas a ver al hijo que porque te deje o no. Además, 32 amigos que van a cobijar a la familia siempre. En compañía, en afecto, no en dinero. No, yo creo que no. Yo creo que al contrario se pueden sentir muy satisfechos. Por eso te digo que puede haber puntos de vista opuestos.